En un mundo sin muerte, política ni religión Y alza una torre, donde el más rico y el más pobre destrozó Un mundo construido, con el esfuerzo y el sudor Y aquellos que se rebelaron y lucharon con honor Un sentimiento irracional, que recorre tu cuerpo Un mundo tan sencillo y tan difícil de alcanzar Un mundo en que la única regla era no mirar atrás Violencia es el arma, para un grito revolución No querían utilizarla, pero no hubo otra solución Un sentimiento irracional, que recorre tu cuerpo El sudor y la adrenalina limpia del dolor El enemigo tiembla, su victoria será huyendo Es el espíritu guerrero, defiende tu dolor Un sentimiento irracional, que recorre tu cuerpo Un sentimiento irracional, que recorre tu cuerpo Un sentimiento irracional, que recorre tu cuerpo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.